Buenas tardes profesor, soy el estudiante Andy Kauwan del primer ciclo del instituto de la unidad 1 clase 4. En este caso voy a explicar sobre el interés simple, la explicación de la clase 4. Y el interés simple, el interés simple es la tasa aplicada sobre un capital de origen que pertenece a constante en el tiempo y nos añade a un periodo sucesivo, en otras palabras el interés simple se calcula para pagos o cobros sobre el capital dispuesto, inicialmente en todos los periodos. La tasa de interés simple se llama, ve la tasa de interés simple, se llama tasa de interés simple, cuando los intereses obtenidos al vencimiento no se suman al capital para generar nuevos intereses. En estos casos quien posee el capital puede cobrar los intereses generados en cada periodo, ya sea en cada mes o día o año que le toque. Ya que la tasa de interés simple fue proporcional al tiempo, debe ser que se sabe que tasa de interés es de 12% anual, y la tasa de interés simple para un mes equivale al 12% de 12 meses, en decir, es decir un por ciento mensual, si la tasa fuera de 15% semestral. Ya que la tasa equivalente anualmente, la tasa equivalente anualmente sería de 30%. Interés compuesto. El interés compuesto se denomina interés compuesto en activos monetarios, aquel que se va sumando al capital inicial y sobre el que se va generando, y sobre cuando se va generando nuevos intereses que se generan y van sumando al periodo de capital inicial y los intereses generados. Una de las ventajas del interés compuesto en las inversiones es que la ventaja del interés compuesto es que el interés compuesto tiene un efecto multiplicador sobre inversiones, ya que los intereses del periodo general nuevo, el periodo general nuevo produce, o sea, va sumando estos intereses compuestos en aliados para inversiones a largo plazo. Tasa de amortización. La tasa o cuota de amortización de una empresa, de un préstamo, es la porción de la cuota mensual que corresponde a la evolución de dinero recibido. O sea, que cada pago debe realizar el dolor si divide en dos componentes el reembolso de parte del principal interés acumulado. La cotización según su método. La cuota, la cuota, la cuota en este, en la cotización según el método, o sea, varía según el método utilizando, elaborando un cuadro de amortización que es una tabla donde se detalla cronológicamente como el dedo a revolver el crédito. Eso es todo, profesor. Esta es la explicación de la clase número 4 de matemática de la unidad 1. Muchas gracias.